¿Estás bien, Lorenzo? Sí. Me falta araña esto. No, eso no lleva araña. Sí que lleva araña. Marcelita, elegí vos, porque para mí esto es muy humillante. A mí ese me gusta. Antes que ir a ese baile, prefiero ir a la cárcel. Guau, guau. O sea, esto directamente es decadente. ¿Y de esto? Supongamos que el tipo miente y trajo al cuerpo en el camión de arena. ¿Qué relación tiene? ¿El chofer de transporte de pelusa con el dueño del restaurante? ¿Qué querés decir? Parece un crimen mafioso. La desaparición, el tiro en el pecho. Quizás este herrera hacía trabajo para algún traficante y esto es una señal para alguien. ¿Quién sabe? Me parece que estamos cada vez más lejos, ¿eh? Pará. ¿Quieren ver cómo ve a ir Lorenzo a la fiesta vestido? Sí, sí, claro. ¿Ya estás, Lorenzo? Sí. Bueno, salí. Es una mierda esto. ¿El topollillo? ¿No está divino? Está... Bien, ¿no? Bien, ¿no? Está bien. Sí. Si no nos convence, ¿no tenemos tiempo de cambiarlo? Pero si así está divino. Ustedes, porque son varones, te digo la verdad, a lo mejor les da... No sé, porque es tierno, pero yo te lo digo como mujer. Veo entrar a un chico así y me enamoro en el acto. ¿No habrá talla como para mí, Marcelita? Yo creo que Valentina se muere. ¡Marcelita! ¿Quién es Valentina? Ay, bueno, Lorenzo. ¿Qué tiene de malo? Es una chica que le gusta a Lorenzo. No, no me gusta. Bueno, le parece lindo. Tampoco. Tenés que levantar la forma de Sancho y no se te puede contar nada. Ay, perdón, Lorenzo. Bueno, Lorenzo, tranquilo, pará. Tranquilo, en serio. No te pongas así. Confiamos en la intuición de Marcelita. Si ella dice que estás bien, estás bien. ¿Eh? Sí, acá me parece. Tiene que ser esto. Bueno, llamame entonces, ¿eh? Así te venimos a buscar después. Sí, yo te llamo. No vengas antes. Y no bajes. Yo vengo hasta acá. Bueno, bueno. ¡Chau, Lorenzo! ¡Suerte! ¡Que la pases bien! ¡Chotopo! Pero, ¿qué jodas de esto? ¡Andate! Bueno, bueno, bueno. Ahí me voy. Dios mío, va a ser difícil esto, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? No, esta noche los invito yo, ¿eh? ¿Quieren venir a casa? ¿Pedimos algo? ¡Uy, dale, buenísimo! Ah, bueno, dale. ¿Sí? Hola, soy Lorenzo, bien al cumpleaños de Valentina. Sí, pasa, querido. Gracias. Qué linda sorpresa para la chica del cumpleaños, ¿eh? ¿Ya está la dulce? Sí, mi amor. Apurate, ya están todos arriba. Ya llegó, facha. Ya llegó, mirá. Muchachos, con ustedes, el Bobo Shillo. ¡Ah! ¡Ah! No puedo ser tan pelotudo. ¡Ah! Bueno, estaba un poquito desordenado. ¿El qué? Pasen. Permiso, ¿eh? Sí, pero yo ahora ordeno en un minuto, así que... No, 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 pasen, pasen. Igual esto al lado de mi casa es un palacio, ¿eh? No creo. La verdad que es bastante chiquito. Pero tengo este jardín. Permiso, ¿eh? Sí. Es hermoso. ¿Te gusta? Sí. Jazmines. Todavía no florecieron, pero ya en breve. Las margaritas que me encantan. Este ficus lo traje así, de Santa Fe, de la casa de mis abuelos. Mirá cómo está. ¿Ah, sos de Santa Fe? Sí. La palmerita, pobrecita, estaba adentro muerta. La regué y con paciencia un día... Revivió. Revivió. Sí, la verdad que fue una señal de que me tenía que quedar en Buenos Aires porque ya me estaba volviendo de la depresión. ¿Y por qué te viniste para acá? De la depresión también. Ah. ¿Quieren tomar algo? Eh... Sí, bueno. Voy a ver si es que hay. Bueno. Qué buena onda, Marcelita, con nosotros. ¿No? Sí, bárbara, Mancilla. ¿Qué pasa? ¿No es buena onda para vos? Sos una aladilla, loco. No, no es una indirecta. Te estoy haciendo señas desde tres horas, hermano. ¿No te das cuenta? Perdón. ¿Te querías quedar solo con ella? Me parece, ¿no? Ay, perdón, me siempre hago lo mismo. Está bien, está bien, mijo. No hay nada, la verdad. Está cerveza, pero no tengo idea de cuándo será y una Coca Live. ¿Qué me convocamos a comprar o preferís que pida? Eh, yo me acordé que tengo que hacer una diligencia, así que me voy a ir, no me puedo quedar. Pero si son las diez de la noche. Eh, sí que tengo que hacer una llamada por teléfono a Japón. Porque pedí por internet una heladera y allí es de día. Bueno, no, 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 no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Pero la llevo, ¿no? Ay, por favor, te empapé. No, está bien. Uy, perdón. Dame, dame que te la lavo, dame que te la lavo. No, no, yo me voy, la lavo después. Ay, pero te la lavo en un minuto en la bañadera, te la llevo con el secador no te hagas. No, pero no, no, dejá, pero... Un minuto, no te vas a ir así por la calle. Vení, dale. Sí. En dos minutos. Dale, soy yo, Valentina. Escuchame, no te quería molestar. Dale, topo, no te enojes, era una joda, dale, no seas marica. Eso, fue solo una joda, Lorenzo, dale, abrí. Dale, salí, si da, por el culo te la dan. Pero no ves que está mal. Lorenzo, llama a la dueña del salón si no, me estás preocupando. Ojalá que Lorenzo la esté pasando bien. Seguro que sí, que está bien. El disfase era riesgoso, te confieso que cuando lo vi me asusté. Ay, está hermoso, por favor. Ay, debe ser el delivery. Franco, abrís. Tengo plata ahí en la mesita, agarrá de la bicicleta. No, tranquila, pago yo. Me alcanza. ¿Encontraste? Tengo un hambre. No es lo que parece, ¿eh? Nada que ver. Disculpame, Marcelita, quería hablar con vos, pero veo que no sos la persona que pensé que eras. No, 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 yo soy la misma persona de siempre. Te explicaría esta situación que seguramente que estás entendiendo mal, pero no porque tenga nada que explicar. Porque la verdad que... Por supuesto, no tenés nada que explicar. No, no, no. Disculpen por haberles arruinado la noche. Suerte. Marcelita, perdónanos, no... Trajimos un problema al final y fue sin querer, ¿sabés? No, 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 por favor, no, no, no. Yo lo voy a arreglar, no. No, gracias, gracias, gracias por haberme traído, de verdad. No, por favor. Yo me voy a quedar a dormir, si no les importa, ¿eh? Seguro, seguro. No, 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 imagínate que... Lo que vos neces... Bueno, yo voy a hacer ese llamado a... Japón. Me voy a vestir. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Segura, no? No, en serio, sí, sí. De verdad, sí. Bien. Quédate tranquila, ¿eh? Vayan, vayan, en serio. Yo voy a estar bien, de verdad. De verdad. Dale. ¿Eh? Obvio. ¿Eh? Está bien. Está bien. Vamos, yo voy a salir, no te amo, es normal. Lorenzo. Abrí, Lorenzo. Dale, no pasa nada. Dale, Lorenzo. Dale, Lorenzo. ¡Abrí, dale! ¿Estás bien? Sí. Feliz cumpleaños. Te debo el regalo. ¿Y este qué se hizo? Una paja acá adentro. Todavía no estoy en condiciones, pero dame unos meses más que arranco. Tú vas a agarrar una cerveza. No, te agradezco. Sabés, la naturaleza es sabia. Todavía no le siento rico sabor a las bebidas alcohólicas. Debe ser porque mis papilas gustativas no alcanzaron la etapa de madurez. Las de ustedes tampoco. De ahí que tienen que hacer mucho esfuerzo para tragar. Pero, ¿quién dice? En un futuro no muy lejano, no descarto experimentar con drogas recreativas. Quizás para ese momento ya estén legalizadas. Ah, nadie tiene un teléfono celular para prestarme. Necesito hacer una llamada. Ahí está. Buenas noches, señores. ¿Y cómo funcionó su disfraz, doctor? El mejor de todos. Pero lo único que no tenía competencia. Era el único que estaba disfrazado. Me hicieron una joda. ¿Qué? Sí, pero igual ya está todo bien. Me pidieron perdón. Pero la fiesta sigue. No sé si irme ya. Pero, escúchame, ¿para qué no hiciste venir a buscarte, entonces? Ah, no, porque me parece que resolví el caso. ¿Eh? Sí, la clave es la vidriería Guilchón. ¿La vidriería Guilchón? Ajá. ¿Qué tal, señor Negro? Somos la vidriería Guilchón. ¿Se acuerda que le pusimos el ventanal el otro día? Sí, sí. Estos muchachos son de la policía. ¿Qué tal, señor? Franco Montero. ¿Por qué tema? Mire, me dicen los muchachos acá de la vidriería que usted es coleccionista de armas. Así es. ¿Por casualidad tiene un Mauser del año 1906? Señor, ¿sería tan amable de explicarnos cómo fue que se rompió ese ventanal que pidió que le cambien? Ustedes no lo van a creer. Estaba limpiando el Mauser y se disparó un tiro. Se ve que había una bala puesta hace por lo menos 70 años. Un verdadero peligro. ¿Cómo fue que no avisó a la policía habiendo tenido semejante accidente? Fue una desgracia con suerte. Estuve mirando como media hora por todas partes a ver si había ocasionado alguna catástrofe, pero como no pasó nada... ¿Sería capaz de dejarnos pasar un segundito, por favor? ¿Cómo no? Hola, Lorenzo. Hola, Valentina. ¿Cómo estás? Bien. ¿Terminó todo bien el otro día? Sí, tranquilo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dale, decime. Cime, ¿qué pasó en el baño? ¿Saliste completamente transformado? Un cambio de actitud total. Sí, fue medio desconcertante, ¿no? Sí, bastante. Bueno, es largo de explicar. Voy a ser lo más conciso posible. Dale. Mi hermano es detective de la policía y yo a veces lo ayudo. En ese momento estábamos trabajando en un caso de un hombre que había desaparecido de su departamento justo el día del partido de Boca. Y había aparecido muerto en una obra en construcción al otro día con un tiro en el pecho. Sabíamos hasta ese momento que el arma era de 1906. Sí. Y hasta ahí todo parecía un asesinato. Pero cuando vi el vidrio roto del baño de tu cumpleaños, me acordé de dos empleados que trabajaban en una vidriería que estaban descargando un ventanal justo en el edificio de enfrente del ñato que desapareció. Y ahí me di cuenta que todavía ha sido un accidente. Ah, ¿y ahí entonces? Bueno, a un coleccionista Garman se le escapó un tiro en el mismo momento que Boca hizo el gol. De manera que el ruido de los festejos tapó el sonido del disparo y al hombre que tranquilamente hablaba por teléfono en el balcón de su departamento le impacta el tiro en el pecho y cae desde el tercer piso a un camión con arena que se encontraba trabado por el tránsito. Finalmente, el camión descarga la arena y al otro día la policía encuentra el cuerpo en la obra en construcción. Increíble, Lorenzo. ¿Y pero qué tiene que ver todo esto con tu cambio de actitud? Ah, no. Que cuando me di cuenta de lo que había pasado me dije, Lorenzo, el destino es impredecible. Por ahí aparece un boludo, se le escapa un tiro y te caga la vida. Y te vas a hacer problema por un par de salames que se ríen de vos. Disfruta todo lo que puedas y ya. Y ahí salir del baño. ¿Montero? Sí. La moto, hermano, por el portero. Dice que suba, que tiene algo preparado para vos. ¿Preparado para mí? Sí. Y que suba con quien quiera. ¿Me acompañas? Gracias. Sí, dale, vamos. Ey, Sian, viniste a tirar unos tiros, pues. Guarda que te hago la de Sian en serio, ¿eh? Te asustaste, ¿eh? Che, Lorenzo, en serio, si querés podés bajar y jugamos un rato al fútbol. Bueno, dale, veo. Ahí está. Dale. Giles. ¿Qué es lo que preparaste? ¡Sorpresa! De ninguna manera te vamos a dejar sin tus piernas de disfraces. Hola. Hola. ¿Vos sos? Valentina. ¡Hola, Valentina! ¡Basta! Y como siempre yo no encogí el que está diferente a todos. No, mi amor, te equivocás. Porque acá te traje disfraces de todo tipo para que vos elijas el que más te guste. Y terminó. Mira, qué lindo, ¿eh? Hay también uno de Blancanieves para el que quieras elegir. Bueno, dale. Qué familia tan buena onda, ¿eh? Gracias. Y qué vecina tan buena onda, ¿eh? También. Gracias. Y bueno, mírame el de Lorito después de que usé el topocillo. Te queda lindo este. Si querés usar el baño, que yo me cambio acá. Bueno, gracias. Cortenla con ella, lo mandan pasar papelones. Bueno. Bueno, sí, tiene razón. Mucho. Ven, qué pasión. A ver, piecita acá. Eso. Qué lindo. Ahí está, ¿ves? Papita para el loro. Marcilla, no me rompás las bolas. Opa, opa. ¡Hijo tigre! Sale el hermano del carácter, ¿eh? Me encanta. Espectacular. Me encanta. ¡Epa! ¡Ah! ¡Qué bonita! Ahí está. Qué divertido. ¡Qué divertido! Pero pónganse todos, por favor, para la foto, chicos, que yo hace fácil dos años que no tengo tanto vestuario en circulación que en una foto para el local. Es para... A ver, un momento, ¿eh? Quietitos. Vos tenés que ir ahí, me parece, ¿no? Sí, vení. Vamos, vamos. Vení lo mío, princesa. Che, ¿no eras medio tímido con las chicas vos? Sí, se me fue. Fui al psicólogo. Un momento. ¿Y si lo mandó a matar el socio?